Y para proseguir con nuestro programa, vamos a introducir ahora a nuestro amigo, hermano Franklin Guerrero con su fotocrónica. Esta semana iniciamos la fotocrónica con el tema de la celebración de la independencia el 27 de febrero. El sábado 26 me fui en la tarde a dar una vuelta cerca del Congreso, a ver los preparativos del lugar en el frente y ver mi bandera junto a los colores de la tarde. Independencia Nacional. Domingo 27, 7 de la mañana, los cañones con sus salvas de pólvora. El general del ejército camacho viera encabezando el ceremonial. Llega el Big Papi, Orlando Jorge y diría Leticia, y el ministro de CAMS. Llego a la puerta del salón de la Asamblea Nacional. Allí veo a Hipólito, a David Ortiz, a Paliza, a Homero, y el salón ya casi está lleno. Los cañones vomitando fuego al instante de la ceremonia de elección de los bufetes. El comandante general de la Fuerza Aérea, Muñoz Delgado, junto a sus soldados. Luego el general Florian del ejército, Betances de la Armada, Camacho, y ten director de la policía. Paliza llega y se integra. También llega Díaz Morfa, ministro de las Fuerzas Armadas. Se desmonta el expresidente Hipólito Mejía, que luce asombrado por algo. Después me doy cuenta el por qué. Casi viene el presidente Abinader, todos atentos, y llega junto a su esposa Raquel Arbaje. Y la vice Raquel Peña. Los cañonazos, el himno nacional, y los soldados y el oficial en porte. Dentro del salón me encuentro con el Big Papi, Ercilio Veloz y Juan Marichal. Se encuentran con Hipólito, que mira a David con su gesto característico. David se abraza con Pedro Martínez y como los misterios de la vida misma. Se ven de frente Omar Fernández, el hijo de Leónel Fernández, con Hipólito. Al lado de Carolina Mejía y su hijo. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, atento a la entrada del presidente Abinader, que se ve en la pantalla, que viene en camino. Entran primero los altos mandos militares, que saludan a los peloteros. Y detrás viene el presidente. Saluda a Eduardo Estrella, extiende la mano y saluda a Milton Rey Guevara. Luego el de la Suprema Corte, Henry Molina. Saluda al público y Roberto Fulcarlo saluda de lejos. El presidente sonríe satisfecho por los aplausos. Toma asiento y después una copa de agua. Aplaude cuando comienza a hablar Eduardo Estrella. El presidente mira el prompter, levanta la mano derecha y toma la palabra el ingeniero Estrella, que habló con firmeza sobre el robo de los fondos públicos y su apoyo al proyecto de extinción de dominio, que lo castigará de manera ejemplar. El presidente lo felicita. Luis comienza saludando al auditorio y en especial a su señora madre, a su esposa y sus hermanos. Los temas que trató en la locución fue que la letalidad del COVID es de 0.9 y que se han gastado 32 mil millones de pesos en la vacunación. También que la actividad minera representó el 20% de las exportaciones. Otros muchos temas durante casi dos horas. Aplausos de todos de pies y se toma una copa de agua. Así continuó con otros temas importantes como la educación, la agricultura, la mujer, zona franca, el turismo, la seguridad y la vivienda. A las 12 y 40 del mediodía termina. Es felicitado por el ingeniero Estrella. El presidente lanza besos a todos y sale de la sala siendo felicitado por hoy a Milagros Ortiz Bosch. Salgo del Palacio del Congreso. La oficial de la policía custodia el Tesla del presidente. Y se pone bronca cuando el chofer abre la puerta de repente. Los compañeros del PRM allá afuera dándole apoyo al presidente. Me voy por el malecón. En la catedral es la misa del Tdeum. El oficial de seguridad sin nada de respeto a los que teníamos acreditaciones. La bella turista me enfrió el ánimo. Llega el presidente a las 12 y 57. Muchos saludos de la pareja presidencial. Saludan a los turistas al fondo y con su ingreso a la catedral comienza la misa de Tdeum. Termina la misa y se van al Parque Independencia a la ofrenda floral. Llega en su vehículo. Saludan a las personas que están en la acera del frente. El himno, los portas banderas y caminan al mausoleo. Entran, colocan las rosas a la orilla del mármol. Salen y se dirigen caminando al frente de nuevo. Personas en las aceras, los cañonazos otra vez y se dirigen a su vehículo. Para partir de esa última actividad de Día de la Independencia. Los del PLD se reunieron en su casa nacional para responder al discurso de Luis en el Congreso. Su principal crítica se fundamentó en decir que no se explicó en qué se gastaron los 8.522 millones de dólares que se tomaron prestado el año pasado. Ni los 3.000 millones de este año. Los morados no se duelen haciendo oposición temprano. Como último tema me animé el martes en la mañana y fui al barrio de los Guandules. Donde el proyecto estratégico y programas especiales de la presidencia tenía una jornada de trabajo con la gente de los barrios periféricos a la escuela Domingo Sabio. Tenía muchos años sin ver tanta gente pobre junta en un lugar. Principalmente mujeres recién paridas, niños y ancianos desprotegidos. Allí se ofrecían cursos técnicos profesionales, la presencia de personal del ayuntamiento, regidores, la policía comunitaria, el sacerdote y el ministro de Ney Cabrera. Salí pensando cómo vive la mayoría de la gente en el país, pero las esperanzas no se pueden perder. Hay que seguir luchando por ellos. Así termina la fotocrónica de esta semana. ¡Suscríbete al canal!